Estuvimos viendo la vida y obra de los tres grandes, o más importantes, mecánicos newtonianos del siglo XVIII, Euler, Lagrange y Laplace, obviamente fundamentales a la hora de la historia de la física. Vamos a seguir avanzando, siempre dentro del siglo XVIII. Pero ahora vamos a entrar en algunas cuestiones, digamos, en algunos protagonistas que están más relacionados con la revolución de la química. Lo que pasa es que, tanto para la historia de la ciencia, obviamente, la física y la química son dos disciplinas fundamentales. Pero además, si uno quiere hacer una historia de la física, hay elementos también fundamentales e ineludibles que involucran a la historia de la química, y viceversa, porque ambas disciplinas ya de por sí, no solamente desde un punto de vista histórico, sino también desde un punto de vista teórico, se nutren mutuamente. Por supuesto que cuando hablamos de física de partículas fundamentales, ahí es como que, bueno, las ideas son netamente físicas, pero cuando hablamos de sistemas no tan fundamentales, la física se nutre de la química y la química de la física. Bueno, habiendo dicho esto, compartimos pantalla. Esta es la última transparencia que habíamos visto de Laplace y el demonio de Laplace. Entonces, un poco haciendo un repaso breve sobre, digamos, cuál era la visión que tenía la ciencia, la filosofía natural, acerca de la materia. Esto es algo, digamos, la filosofía detrás de la ciencia en el siglo XVIII, la filosofía de la materia, o la visión ontológica de lo que hay, digamos, en el siglo XVIII. Bueno, uno puede establecer tres, los llamados pares dicotómicos, en cuanto a las teorías sobre la naturaleza de la materia, la naturaleza fundamental, y también como legado histórico, ¿no?, de corrientes filosóficas relacionadas. Primer par, materia inanimada versus materia viva. Digamos, ya desde Aristóteles e incluso antes había una separación entre la materia inanimada y la materia viva, e incluso buena parte de los filósofos que buscaran las causas primeras y la necesidad separaban, digamos, a la materia inanimada como el reino de la necesidad, el reino de las causas naturales, de los lugares naturales, de los movimientos naturales, versus la materia viva, que no por ser material, obedece al reino de la necesidad. Entonces, dentro de la materia viva, por ahí en el mundo, digamos, animal y vegetal, podría englobarse dentro de lo que es la materia inanimada, en cuanto a que reine la necesidad, se puede ver materia animada que obedezca a la necesidad. Pero cuando entramos en la materia viva racional, o sea, le hace el hombre, ¿no?, el ser humano, ahí entonces ya aparece la gente y el libre ledrío, con lo cual la necesidad pasa a ser secundaria. Entonces, a nivel casuístico, podemos diferenciarlo en este primer par, materia inanimada, materia viva. Segundo par dicotómico, digamos, en cuanto a cómo estudiar la materia, que estudiarla a nivel estructural, o sea, de qué está hecha, cuál es la estructura de la materia, que hasta el día de hoy, por ejemplo, al día de hoy, la materia, la química, la física, han avanzado enormemente, pero aún así, sigue habiendo limitaciones en cuanto a, por ejemplo, si uno piensa en la teoría de sistemas complejos, muchas veces lo que uno tiene que hacer es decidir, por ahí, en algunos casos, no estudiar la estructura, pero al menos contentarse con estudiar la función, o sea, para qué sirve este pedazo de materia, ¿no?, más a ver que yo pueda o no saber de qué está hecho, ¿no? Entonces, por un lado, estudiar la estructura de la materia, cuando se puede, y por otro lado, la función de la materia. Entonces, por ejemplo, los anatomistas, los primeros fisiólogos, ¿no?, por ahí estudiar de qué está hecho el hígado puede ser una tarea imposible de realizar, y sobre todo en el siglo XVIII, pero estudiar cuál es la función del hígado, sí, quizá es una, es una, es un objetivo realizable, ¿no?, o por lo menos, pongamos con palabras más modernas, es un plan de investigación realizable, ¿no?, estudiar la función del hígado aunque no podamos estudiar la estructura del hígado. el tema es hasta dónde uno extiende esta filosofía, ¿no?, de investigación, ¿no?, uno puede, que como incluso ha habido pensadores que han dicho que en el universo, digamos, todo de alguna manera tiene alguna función, con lo cual, entonces, lo que tiene que hacer el filósofo natural es estudiar las funciones de todo lo que hay, aunque no pueda estudiar en algunos casos el que está hecho o aunque no pueda estudiar lo que en la nomenclatura de Aristóteles sería las causas eficientes, ¿no?, pero sí pueda estudiar las causas finales, o sea, entender la función de un pedazo de materia o de un sistema físico como el estudio de las causas finales, o sea, cuál es la función, cuál es el objetivo de ese pedazo de materia, aunque no pueda estudiar la casuística eficiente, ¿no?, los procesos, volviendo al ejemplo del hígado, estudiar cuál es la función del hígado aunque no pueda estudiar cuáles son las reacciones químicas metabólicas involucradas en el hígado, ¿no? Por supuesto que hoy en día con los avances de la bioquímica sí podemos estudiar en gran medida las reacciones químicas que ocurren en el hígado, pero evidentemente en el siglo XVIII eso no se podía hacer. Incluso hoy en día también todavía todo el mundo del metabolismo y de las reacciones que ocurren en un organismo o en un organismo vivo es toda una disciplina en constante de progreso, ¿no? Hay mucho por hacer, ¿no? El tema es qué pasa si uno quiere extrapolar este programa incluso a la materia no animada. Bueno, ahí este es más discutible, pero bueno, en todo caso depende a qué porción del universo uno quiera estudiar será, digamos, cuál es su filosofía, si es más organicista o más estructural. Y finalmente como tercer par, siempre hablando del siglo XVIII, aunque como estamos viendo hay algunas de estas cuestiones que siguen estando vigentes hoy en día, como tercer par dicotómico, aquellas corrientes filosofias que veían a la materia como continua y aquellas que la ven como discreta. En el programa de investigación newtoniano de la mecánica newtoniana implícita o explícitamente hay una teoría o hay una hipótesis atomista de la materia, o sea, tratar de partículas que chocan las fuerzas que actúan sobre partículas aunque digamos incluso la visión que tenía Newton sobre la luz que era una visión corpuscular también obedece a una visión atomista este corpuscular barra por sinónimo de atomista de todas maneras el propio Newton estudió con su matemática recién desarrollada sistemas continuos o sea por ejemplo cuando hablamos de mecánica de fluidos o de la naciente teoría de elasticidad el estudio de sistemas sólidos que pueden ser deformados etcétera ahí digamos la visión es de la materia continua pero siempre digamos si uno piensa en el mundo newtoniano repito implícita o explícitamente los sistemas fundamentales o más elementales se veían como partículas así como tercer par dicotónico esto como como una especie de llamémosle paréntesis filosófico vigente en el siglo XVIII bueno volviendo al mundo digamos sociocientífico del siglo XVIII así como vimos en su momento la fundación de las primeras universidades en el mundo ya por el siglo XIV más o menos y también cuando vimos algunas de las primeras sociedades científicas allá en siglo XVII déjenme comentarles otra sociedad que la menciono porque ahora vamos a ver que ocurren cosas en esa sociedad y es la Lunar Society of Birmingham o sea la Sociedad Lunar de Birmingham una sociedad científica que tuvo su momento de actividad entre los años 1765 y 1813 por supuesto en la ciudad de Birmingham que está en el condado de West Midlands en ese lugar se reunían este intelectuales en general pero sobre todo filósofos de la naturaleza los primeros científicos digamos de ahí en el siglo XVIII y también industriales porque estamos digamos en en los albores en los albores y ya en el desarrollo de la revolución industrial en donde el país quizá más importante donde se produce es Inglaterra y en donde hay una creciente interacción entre entre los físicos químicos o filósofos naturales y los industriales es un poco el secreto hoy lo llamaremos transferencia uno de los secretos de la revolución industrial que se produce en Inglaterra este movimiento digamos intelectual es lo que se conoce como la ilustración de los Midlands o los Midlands Enlightenment o sea el iluminismo de los Midlands en referencia al condado en el cual está Birmingham y su sociedad lunar ¿por qué se llamaba sociedad lunar? porque la sociedad se reunía regularmente una vez por ciclo lunar o sea se reunía los días de luna llena en cuanto periodicidad era una buena periodicidad pero además estaba la razón práctica de que en esa época con escaso alumbrado público por supuesto basado en lámparas de aceite etc entonces era importante que cada uno de los miembros viajara desde sus residencias de manera segura tanto a la ida como a la vuelta y bueno la luz de la luna llena hacía más segura ese viaje ¿cuál era la sede de esta sociedad lunar? habitual la sede era la Soho House este la Soho House estaba en la en los cerradores de en las afueras de Birmingham en un en un este en un condado un pueblo digamos no condado un pueblo llamado Hansworth este pertenecía también al Westminster y donde acá vemos la una imagen de la de la Soho House aunque a veces se reunían en la casa de Erasmus Darwin que no suena mucho el apellido y de hecho Erasmus Darwin fue abuelo de Charles Darwin así que y fue un importante filósofo natural de hecho las primeras ideas sobre la evolución van a surgir en Erasmus Darwin bueno por ejemplo otro un miembro importante de la Lunar Society del cual vamos a hablar un poquitito un poco un poco digamos un poco bastante más adelante es James Watts ya vamos a ver por qué los miembros de la sociedad lunar se llamaban Lunartics es un juego de palabras entre digamos lunáticos y locos lunatic sería un lunático lunis o lunis es la palabra para loco una de las palabras para loco en inglés entonces bueno se hacían llamar los Lunartics bueno habiendo introducido la Lunar Society vamos a hablar de nuestro primer protagonista de esta sección dedicada más a la llamaríamos la la físico-química pero siempre dentro de esta filosofía natural vamos a hablar de personas que son como los eslabones entre la entre alquimia y lo que va a ser la química moderna ya un primer eslabón lo vimos con este Robert Boyle ahora ya vamos a Robert Boyle digamos es alguien que contemporáneo de Newton acá ya estamos hablando alrededor de casi un siglo después a la generación de Robert Boyle bueno entonces vamos a hablar de de Joseph Priestley un este solamente fue científico sino que también fue teólogo filósofo y también este educador de hecho bueno tuvo una importante actividad como educador y también como filósofo político así que un polímata bueno como era buena parte de los de los este intelectuales de la época aunque vamos a ver que ahora crecientemente va a haber una mayor especialización ¿no? él este bueno era oriundo de de Birstall que está en el condado de West York Shire o sea el condado de York del oeste ¿no? nació en 1733 y falleció en Estados Unidos en el condado de Northumberland en Pensilvania en 1804 fue bastante digamos bastante longevo 70 70 71 años se puede considerar muy afortunado en cuanto a longevidad él este se formó intelectualmente en la academia o la en la dissenting academy la academia disidente que era una academia manejada o digamos dirigida por los dissenters que eran los dissenters que obviamente significa disidentes en inglés se denominaba un grupo de cristianos protestantes ingleses pero que no justamente que no adherían a la iglesia anglicana la dissenting academy estaba en Daventry en Inglaterra y luego él empezó a participar en la recientemente mencionada lunar society ¿no? Joseph Presley fue un digamos como para ponernos en contexto habiendo sido fundada varias décadas antes la real society que era la la sociedad científica más respetable llamémosle la la academia de ciencias el anárgolo de una academia de ciencias ¿no? por ejemplo en Francia o en Alemania era la real society bueno Presley fue un un outsider buena parte de su vida de la real society pero bueno debido a sus contribuciones de las cuales vamos a hablar a continuación finalmente fue aceptado como miembro pero bueno buena parte de su vida académica la desarrolló en sociedades más menos respetables desde el punto de vista de filosofía natural pura ¿no? como la lunar society bueno eh ¿por qué llegó a ser aceptado como miembro de la real society? bueno porque durante su vida tuvo logros que le merecieron la aprobación y el reconocimiento de sus contemporáneos concretamente para citar los principales eh fue el digamos el creador del agua carbonatada o sea que es el agua digamos que contiene eh dióxido de carbono disuelto la base de las gaseosas ¿no? eh que les comento bueno que que él este no nunca tuvo particular interés de eh hacerse rico con sus descubrimientos pero bueno si lo hubiera patentado el agua carbonatada hubiera tenido otro destino económico y y también por haber descubierto varios en ese momento se llamaban aires a lo que hoy en día llamaríamos gases eh se llamaban aires bueno varios aires los descubrió él eh ya vamos a ver un poquito más en detalle y y también hizo algunas experiencias y dejó algunos escritos sobre electricidad pero más que nada nos vamos a concentrar en Presley en relación con los aires aparte un digamos este un comentario adicional un poco complementando lo que dije antes en cuanto a física y química sin duda que la revolución que se produjo en la química influyó sobre la física porque entre otras cosas va a esa revolución química va a terminar en el en la la formulación del atomismo por Dalton del cual vamos a hablar más adelante y sin duda eso va a tener influencia en la visión de la propia física sobre la naturaleza un poco reforzando esta visión newtoniana particulista aunque como también vamos a ver el atomismo al no haber sido nunca visto los átomos ni hasta el siglo 18 ni hasta el siglo 19 va a tener unos cuantos opositores pero bueno eso es una historia que vendrá más adelante bueno como para que vayan el carácter porque aparte es importante en esta historia de la de la ciencia en general que estamos viendo y de la física y de la química en particular siempre es importante una parada de vista el clima intelectual cultural de la época ¿no? y en ese sentido Presley es un protagonista importante Presley en la década de 1760 vivió bueno como entre 1761 y 1767 vivió en la ciudad de Warrington en el condado de Cheshire y en donde había mucha actividad filosófica en Warrington en el siglo XVIII por eso algunos la llamaban la Atenas del Norte bueno ahí él fue tutor en lenguas modernas y retórica en la academia disidente disidentes local local porque esta academia de disidentes digamos cristianos disidentes respecto de la iglesia anglicana había en distintas ciudades en Inglaterra entonces en muchas de esas ciudades había una academia local de disidentes bueno él ahí fue profesor en lenguas modernas y retórica y él consideraba que el estudio de la historia era fundamental para el desarrollo de la persona integral y el desarrollo religioso y un poco consecuencia de ese pensamiento suyo él escribió dos obras muy importantes una su ensayo sobre un curso de educación liberal para la vida civil para una vida activa y civil ahí está en inglés el título y su lecture on history and general policy o sea sus lecciones sobre historia y política general y en algunas cosas salvando las distancias geohistóricas nos recuerda un poco a Sarmiento o sea porque el progresista era un gran luchador sobre la generalización de la educación en todos los jóvenes de clase media tampoco como siempre digo no le podemos pedir no le podemos pedir todo a nadie o sea digamos que en el caso de Presley pedía una educación que incluía la clase media aunque quizá no mencionaba demasiado la clase más baja en función de sus necesidades como adultos o sea fue un gran luchador por la masificación de la educación respecto de cómo era hasta ese momento en donde solamente las clases altas y medias altas podían estudiar y aparte una visión moderna no solamente moderna en cuanto a masificar la educación sino moderna en cuanto a qué cosas enseñar él decía que era más importante el estudio de lenguas modernas en lenguas de las clásicas o sea más importante estudiar el francés o el alemán y no tanto el latino o el griego y más importante estudiar la historia moderna y no tanto la historia antigua o por lo menos hacer más hincapié en la historia moderna que en la historia antigua acá está la portada de la primera de las dos obras que mencionamos el ensayo sobre un curso de educación liberal esta es una edición cuando Presley todavía estaba como tutor en la academia de Warrington en la academia disidente fíjense acá está como un plan de estudios de esta obra la historia política general la historia de Inglaterra en particular y la constitución de las ideas de Inglaterra bueno Presley era creyente como hemos visto como prácticamente todos los intelectuales de la época salvo bueno algunos iluministas franceses pero en general los científicos seguían siendo fuertemente creyentes y en caso de Presley él incluso en su estilo de escritura para él comprender las leyes de la naturaleza era un camino importante para comprender a Dios para descubrir a Dios y él tenía un estilo en donde en sus en sus obras digamos de filosofía natural había un lenguaje en donde se la asociaba a la naturaleza con la propia con la providencia divina él tenía una perspectiva milenarista el milenarismo que viene del milenium en latín también una palabra menos conocida es la del quiliasmo que viene del kilio millar lo mismo sería el análogo del griego del latín los milenaristas es este digamos son personas con creencia religiosa para cual sobre la tierra va a venir una edad de oro previa al juicio final o sea que va a venir una edad mucho más este pujante más este más luminosa de la que la que estamos viviendo tanto en el siglo XVIII debería decir con el siglo XXI habría que habría que ver si un milenarista como Priusley despertara en el siglo XXI si le consideraría como que ya llegó a la edad de oro previa al juicio final o si sigamos viviendo en una edad previa a la edad de oro pero bueno eso es algo que nunca lo podíamos lo podíamos saber y con lo cual bueno como buen milenarista tenía un optimismo sobre el progreso científico que eso digamos en esta era ya a partir de digamos tibiamente a partir de Galileo pero fuertemente a partir de Newton este optimismo en el progreso científico va a ser una este característica común a la mayoría de los científicos de la época y otra cosa importante del modernismo en Priusley es que también promovió no solamente la educación en la clase media sino la educación de las mujeres en particular en historia yo creo que eso es como un paso previo a justamente promover también el voto de las mujeres así que eso también es otra característica moderna de Joseph Presley ahora ¿qué tiene que ver todo esto de un educador experto en lenguas en historia con la filosofía natural? bueno el hecho de estar participando ocasionalmente en la Lunar Society le fue despertando interés por las ciencias naturales en particular por la electricidad en parte por haberse haber conocido nada menos que a Benjamin Franklin este que bueno en algunos de sus encuentros le animó a hacer experimentos que bueno estos experimentos van a ser incluidos en su historia de electricidad la cual vamos a mencionar fíjense como él por supuesto que no no había mucho en la historia de electricidad en 1780 por 1770 no era una historia muy muy larga ¿no? pero Presley la digamos se informó rápidamente sobre ella y como buen historiador terminó escribiendo una historia de la electricidad la cual entregó a la Royal Society el borrador en 1766 Benjamin Franklin lo nominó para ser miembro de la Royal Society este y bueno gracias a la nominación de Franklin y al borrador de esta obra fue finalmente aceptado a ver si nos ubicamos en cuanto a qué edad tenía en el 1733 era bastante joven todavía para toda su carrera tan ecléctica para ser todo miembro a los 35 años de la Royal Society bueno comentario al margen como ocurre con muchos de los movimientos independentistas en América lo mismo ocurrió con San Martín bueno o sea el hecho de esta vida destacada de uno de los protagonistas de la revolución norteamericana de la independencia Benjamin Franklin como un actor importante también en la vida intelectual inglesa en este caso más importante digamos en el caso de San Martín bueno su actuación en España fue como militar digamos este pero el caso de Franklin era un intelectual importante en Inglaterra que terminó siendo un intelectual importante en la independencia de Norteamérica bueno acá está la portada de esta obra que mencionamos desde el año siguiente de ser aceptado como miembro de la Royal Society publica la su obra la historia y estado procedente de la electricidad de nada menos que nada menos que 700 páginas que fue muy bien recibida con buenas críticas fíjense que ya para esta época se había hecho algunos experimentos propios a punto tal de que el título de la obra completa es la historia y estado procedente de la electricidad con experimentos originales esta ya es la segunda edición corregida y agrandada esto esto lo podemos ver es de 1769 bueno bueno la primera mitad de la obra trata de el estudio de la electricidad hasta ese momento hasta 1766 y la segunda mitad describe las distintas teorías al momento de la electricidad es interesante esta obra para el que quiera estudiar la historia de la electricidad porque tiene muchos puntos en común con Kepler se acuerdan cuando vimos Kepler ese estilo muy autobiográfico que tenía Kepler de escribir sus obras ¿no? narrando sus alegrías y momentos de desesperación en sus luchas ¿no? por entender en el caso de Kepler las órbitas de los planetas el caso de Presley también porque en este libro él comparte no solamente los éxitos sino muchos de sus fracasos ¿no? a la manera de una autobiografía incluso Presley dice que el estilo de los reportes científicos tendría que ser este un estilo medio autobiográfico a diferencia del estilo de Newton que era muy muy pulcro y que es el estilo que predomina hoy en día ¿no? o sea en los papers científicos ¿no? un estilo más bien despojado de cualquier emoción donde los científicos muestran sus resultados finales de la manera menos personal posible ¿no? salvo alguna que otra excepción pero bueno Presley abogaba por ese otro estilo más autobiográfico y Presley en sus estudios de electricidad estudió la conductividad de distintos materiales como por ejemplo el carbón y otros materiales que muchos de los cuales uno los podría denominar semiconductores no en el sentido de bueno en algunos casos otros no no en el sentido de semiconductor como uno entiende ahora los semiconductores que se usan en los chips por ejemplo de computadoras sino bueno materiales que son parcialmente conductores de electricidad ni son aislantes ¿no? como una goma ni son conductores como el cobre así que bueno muchos estudios fueron sobre los semiconductores bueno posteriormente Presley y su familia se se mudan al condado de Wiltshire concretamente en el pueblo de Caen ¿por qué? porque ahí este Joseph Presley es contratado por un este importante Lord de esa zona Lord Shelbourne fue contratado tanto como asistente de él como tuto de sus hijos pero por eso aprovechan sus rayos libres en sus rayos en sus ratos libres hacer experimentos variados en particular por ejemplo este en agosto 1774 concentra rayos del sol en óxido de mercurio óxido de mercurio concentra rayos del sol con algún tipo de lente y entonces en el lenguaje de él aísla un aire que tenía propiedades nuevas no conocidas a este aire lo llamó aire deslogistizado ahora vamos a ver por qué lo llamó aire deslogistizado hoy en día diríamos cuando uno calienta óxido de mercurio el óxido de mercurio libera oxígeno bueno en esa época el oxígeno no se había descubierto no se había aislado y justamente Presley es considerado como el padre del oxígeno lo que pasa que en esa época había una teoría bastante con auge creciente digamos que era la teoría del flojisto que era una teoría en donde se le asignaba un flujo de una sustancia hipotética llamada flojisto cuando había combustión entonces cuando había una combustión se pensaba que el elemento que se había combustionado liberaba una sustancia llamada flojisto lo que tenía este aire que había aislado Presley era que era un aire que cuando uno lo acercaba al fuego rápidamente se encendía pero lo que parecía es como producir digamos como calentarse rápidamente pero en un sentido de como de absorber llamas entonces por eso lo llamamos aire deslogistizado porque establecer una combustión de cualquier material en presencia o en contacto con este aire nuevo la combustión era mucho más rápida con lo cual el material en cuestión sea cual fuera combustionaba más rápido en presencia de este nuevo aire liberaba la llama era más fuerte con lo cual la interpretación que se le daba era que liberaba flojisto más rápido por eso lo llamó a este nuevo aire deslogistizado como que a diferencia del aire común este nuevo aire tenía mucho menos flojisto con lo cual absorbía más rápido el flojisto liberado por el material que estuviera en combustión por eso esta interpretación como que tenía más necesidad de flojisto por eso la combustión era más rápida y entonces lo llamó aire deslogistizado más allá de que hoy en día sabemos que el flojisto es algo que no existe pero sí digamos es interesante esto de que fue el primero que lo aisló aisló lo que hoy llamamos oxígeno en ese momento aire deslogistizado sabemos hoy en día que la combustión en presencia de aire común es mucho menos rápida que en presencia de oxígeno puro entre otras cosas por la mayoría de las combustiones involucran oxígeno que entra en interacción con el material que se digamos que se quema que se combustiona y porque el aire común tiene un alrededor de un 23 24% de oxígeno en comparación al oxígeno puro que por definición tiene 100% de oxígeno otro experimento importante es el enero del 1765 descubre en el sentido que aísla lo que él llama aire de ácido vitriólico aire de ácido vitriólico es lo que hoy sabemos que es el dióxido de azufre entonces este este llamado ácido vitriólico que entre otras cosas tiene azufre cuando lo mismo cuando él lo lo puede hacer combustionar o digamos calentar aísla lo que hoy conocemos que es el dióxido de azufre es que un artículo llamado An Account of Four Discoveries in Air un raconto de descubrimientos adicionales en descubrimientos en aire o acerca de aire fue publicado en la publicación oficial de la Royal Society de las Philosophical Transactions otro experimento que hizo fue con ratones y notó que cuando ponía ratones en contacto con oxígeno puro o sea con su aire deslogistizado sobrevivían según él bastante al respirarlo y luego él mismo hizo la prueba de aunque sentía él al respirar este aire deslogistizado y él lo que dijo era que era cinco o seis veces mejor que el aire común para el propósito de la respiración textualmente dice él la inflamación y creo dice Presley cada uno adicional cada uso adicional de aire común atmosférico o sea fíjense que él por algunas estimaciones cuantitativas que tienen que ver con algunas cuestiones por ahí más crueles en cuanto a cuánto vive un ratón en un espacio cerrado lleno de aire común y cuánto vive en un espacio cerrado lleno de oxígeno puro bueno vive o por lo menos tarda varias veces más tiempo en pongámoslo menos cruelmente en desmayarse que respirando aire común por eso y lo mismo hizo experimentos en cuanto a procesos de combustión en un dado volumen de aire cuánto dura la combustión cuando hay aire deslogisticado cuánto dura cuando hay aire común y de ahí surge estas estimaciones de 5 o 6 veces y fíjense que si uno compara la presencia de oxígeno en aire común y oxígeno puro bueno las relaciones es de no 5 o 6 pero más de 4 veces la presencia de oxígeno con un dado volumen de oxígeno a una misma presión un dado volumen de oxígeno puro tiene este casi 5 veces oxígeno que el mismo volumen de aire común ¿no? bueno vamos a hacer una cosa vamos a parar acá perdón bueno no dejo de grabar no dejo de grabar eso